Música Hemos sido convocados a esta Casa de Retiros de Tarata con la finalidad de celebrar el capítulo intermedio correspondiente a este año. Es así esta actividad con la bienvenida de todos los hermanos franciscanos en Bolivia. Hemos comenzado con la misa de inauguración presidida por el Ministro Provincial de la Orden de los Hermanos Menores en Bolivia. Hemos destacado especialmente en el mensaje del Ministro Provincial el hecho de que cuál es nuestro carisma, cuáles son los pilares de nuestro carisma y cuáles son nuestros desafíos de aquí a futuro. Pues bien, en ese sentido, después de un breve descanso, en horas de la tarde, comenzamos precisamente con la organización y la aprobación de la agenda para estos días. Para esos efectos se ha entregado el material correspondiente y al mismo tiempo también se ha dado la lectura del reglamento que ha de regir estos días del capítulo intermedio. Y asimismo hemos elegido dos secretarios de actas para que puedan registrar todas las cosas que vayan sucediendo durante estos días. Tuvimos también la elección de moderadores, cronistas y escrutadores para que cada uno pueda cumplir un ejercicio importante de la labor encomendada por el capítulo intermedio de este año. Y quiero destacar asimismo, sobre todo, el informe del Padre Provincial que ha presentado, donde se puso en consideración, por lo menos en el informe, cuáles han sido nuestros logros durante estos últimos años en materia de nuestro quehacer cotidiano como franciscanos dentro de la Iglesia y como orden con nuestra presencia franciscana en todas las regiones de Bolivia. Y cuáles serían más o menos nuestros desafíos. Y a este respecto, pues la visión del Padre Provincial ha sido muy optimista, a pesar de que somos disminuidos en número. Pero no obstante, pues no importa con los muchos cargos que ejercemos cada uno de los hermanos, siempre es posible, haciendo un poco más de esfuerzo, siempre es posible difundir nuestro carisma franciscano. A ese respecto, nuestro Ministro Provincial nos ha animado muchísimo para seguir adelante con la misión que Jesús nos ha encomendado. Concluimos esta jornada precisamente con el informe del EconoProvincial. En qué situaciones económicas nos encontramos los franciscanos y cuáles serían los desafíos económicos planteados a futuro y cuáles son las tareas y los roles que deberíamos asumir como franciscanos a nivel económico. Y al mismo tiempo, terminamos este aspecto, esta parte, en el turno de la tarde con el rezo de vísperas y la cena. Es más o menos todo lo que hemos desarrollado durante este día 3 de diciembre.